Los artistas mexicanos V-Ray y Tactos Valenzuela desde San Luis Potosí llegan con una propuesta que refresca la nueva ola de talentos mexicanos. El día de hoy presentan su material titulado De Madrugada. Escuchen y comenten que van de parte mía y su comentario saldrá en mi próximo video. Por poco no nació a las 4.20 fue la broma lanzada por Elegante, quien de esta manera anunció el nacimiento de Jamaica, su primer hija. Ahí nació Jamaica, acá me hicieron la segunda, los pibes. Hola Iturro, felicidades hermano. Por poco no nació 4.20, nació a las 4.29, rey. Como era bien sabido, Elegante tiempo atrás había confirmado que sería padre de una nena que llevaría por nombre Jamaica. Así que a sus 21 años, el día de hoy, lunes por la madrugada, nace esta criatura que lo convierte oficialmente en padre. Esto me sirve decirme a quién no. Por otro lado, Pablo Londra junto a su pareja Rocío Moreno con un divertido video anunciaron que serían padres una vez más. Hola gente, ¿cómo gente? Hola gente de Instagram, se viene otra nenita. Fue el mensaje con el que Pablo Londra anunció la llegada de su segunda hija en compañía de su pareja Rocío Moreno y su hija Naomi Isabela de un año de edad. Esto sería todo por el video de hoy. Recuerden comentar el tema recomendado para que su comentario pueda aparecer así como ahora mismo aparecen algunos en pantalla. Si buscan publicidad, mis medios de contacto están aquí en descripción. Nos vemos a la próxima. Chao. La noche es larga y tú lo sabes bien, no pongas peros que yo pasaré. Ya sé lo importante y no te dejas ver, pero al final te encontré. Tú nunca te escapas de mis manos, sabes el idioma en el que hablamos. Si me acerco es de ti no es en vano. Y aquí va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!